Como siempre para informarlos, comenzando la semana. Son momentos desesperantes en la costa de Mar Chiquita. Siete orcas quedaron paradas en la playa y están tratando de devolverlas al mar. Las descubrieron esta mañana, aquí están las imágenes. Desde entonces están trabajando en el lugar miembros de Fauna Argentina, bomberos, guardaparques y personal de la municipalidad. No se sabe qué fue lo que las llevó a avanzar tanto hacia la costa, pero allí quedaron. Algunas pudieron salir. Ya han retornado al agua, creo que dos de las siete. Una lamentablemente ha fallecido. Y el esfuerzo es por tratar de que el resto también pueda volver y pueda regresar aguas adentro. Y hay un tema importante que tiene que ver con la marea. Porque va a bajar la marea aún más. Con lo cual va a ser mucho más difícil la tarea cuanto más tiempo avance. Se reciben a las nueve de la noche cuando sube la marea de nuevo. Así que no hay tanto tiempo. Ahí están trabajando a la expectativa de poder resolver esta situación. Y que la mayoría de ellas, insisto, una de las siete falleció lamentablemente. Que el resto sí puedan regresar al mar. Vamos a ver la última imagen en la que dos orcas finalmente vuelven al mar. A mano, a pulmón. Tenían que llevarlas hasta una zona lo suficientemente profunda para que pudieran empezar a nadar por sus propios medios. Una de ellas, como decíamos, no logró sobrevivir. Murió en la playa sin que pudieran devolverla al mar, lamentablemente. Otras dos, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!